en este camino hacia cero tiempos de inactividad no planificadas. Matthew, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Matthew, gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con una definición del mantenimiento predictivo. Describe un conjunto de técnicas para monitorear adecuadamente la condición de las máquinas o cualquier tipo de equipo industrial con la meta de predecir fallas de maquinarias que vienen utilizando analítica en tiempo real, estadísticas o aprendizaje de máquinas supervisado o no supervisado. El mantenimiento predictivo mira los datos históricos y monitorea la violencia en tiempo real y tres meses antes de la falla predecirá cuándo va a ocurrir esta, porque el sistema podría identificar una normalidad, calcular la vida útil restante y predecir la falla para que puedan planificar el tiempo de parada para adaptarse a los programas de producción. Y esa es la manera más eficiente de hacerlo. Sensores insertados, procesos, datos históricos y de estos todos llamamos fuentes basadas en hardware y luego lo último que son el tipo de datos que puede entrar en el motor de analítica para mejorar la precisión es otras fuentes externas de datos, clima por ejemplo, especialmente para activos que son desplegados en ambientes expuestos a los elementos. Vamos a desplegar una solución de mantenimiento predictivo, no solamente es todo acerca de la tecnología, los datos de este dato es de la tecnología y en el ambiente industrial y de los factores de éxito que hemos identificado, solamente uno de los diez involucró tecnología. Todos los otros se relacionan a personas, organizaciones y relacionados con temas comerciales. Cuando hablamos acerca del mantenimiento predictivo, en algunos desafíos que la gente que ha desplegado este mantenimiento ha experimentado, una cita de un director de una empresa de transporte desde el Reino Unido que subestimaron la complejidad y el costo de realmente obtener el valor del PDM a través de modelos de ciencia de datos. Y la siguiente cita que incluso es más importante que es subestimar la línea de tiempo del viaje, pero que el despliegue tomó mucho más tiempo que el anticipado debido a restricciones de recursos internos.